Hola fanáticos de Halo y bienvenidos al resumen del episodio 4 de Halo, la serie. Este episodio está un poco desordenado así que lo voy a ordenar y se los voy a contar por planeta, lo que pasó en Reach todo completo, lo que pasó en Eridanus 2 todo completo y lo que pasó en Madrigal todo completo y no por fragmentos y cortando la historia y saltando de un planeta a otro como editaron este episodio los de Paramount. En el capítulo anterior, el jefe maestro conoció a Cortana y con su ayuda se quitó el dispositivo que lo hacía no tener sentimientos, pero una de sus compañeras lo vio, gracias a eso el jefe maestro descubre que él de pequeño encontró dos artefactos y que el otro puede estar en el planeta en el que él creció así que se van para allá, por otro lado Juan quiere volver a su planeta, Madrigal, al principio Soren no quería pero ella dijo que allá había un metal muy precioso y le terminó convenciendo la idea de llevarla a Madrigal con tal de que Juan le pagara con ese metal. El episodio comienza con un flashback de cuando el jefe maestro era niño y era entrenado para ser un Spartan, también vemos a parte de su equipo, Banak, Kai y Soren, pero desde pequeño John era un rebelde y cada cierto tiempo intentaba escapar para volver a su casa con su familia a la cual no recuerda muy bien. Helsey engaña al pequeño jefe maestro diciendo que su familia lo entregó para que se convirtiera en un héroe, a Madrigal llegan Juan y Soren, él le dice que luego de escapar de Rich empezó a recordar poco a poco y llegó a recordar que él fue quien eliminó a su padre pero no nos dice por qué. A Madrigal llega nuestro dúo interracial, Soren le recuerda a Juan que han ofrecido una alta recompensa por su cabeza y que deben andar con cuidado de que no la reconozcan, Vincher ahora es el amo y señor de Madrigal, lo llaman gobernador Vincher imagínense ustedes y todos le temen. Nuestra pareja va por toda la ciudad y en el mercado encuentran a un antiguo compañero de Juan, él le dice que la están buscando por todos lados y que él no debería hablar con ella, pero le dice que se vean en la noche y se va todo asustado, los anuncios de recompensa de Juan están por todos lados. Cuando ya es de noche en Madrigal llegan a una reunión donde algunos rebeldes le rinden homenaje al padre de Juan, ella saluda a una de las manos derechas de su padre que le dijo que varios de los rebeldes fueron eliminados por Vincher y que ellos han decidido no pelear contra Vincher, la revolución se ha acabado, pero no hay tiempo porque llega la gente de Vincher a armar un desmadre del que nuestra pareja logra salir sana y salva. Nuestra pareja la ha estado pasando muy mal porque descubrieron su nave y la están vaciando, ahora no tienen con que salir de Madrigal y Soren quiere abandonar a Juan, ella dice que vayan a visitar a su tía, el villano Vincher sabe que Juan está en la ciudad y que está acompañada por Soren, a quien Vincher ya conoce por nombre y todo. Le ordena a una de sus mejores soldadas, llamada Franco, que encuentre a los dos y los elimine, a Soren le dicen que de su nave ya no queda nada, que la saquearon completamente y la dividieron en partes y que la única manera de salir es en un barco que sale en la noche, pero está a 200 millas, el tipo le dice que si le paga bien el mismo lo va a llevar, pero Soren, muy a su estilo, le dice mira tengo un arma, no tengo que pagar de absolutamente nada o me das la moto o te elimina. La tía de Juan le dice a la joven que ya no queda nada de dinero y que lo mejor es que se vaya de Madrigal, además le cuenta que el padre de ella empezó con la revolución porque unos brujos se lo dijeron pero él nunca dijo cuál era el verdadero propósito de esa revolución, pero esta conversación es interrumpida por Franco, recuerdan la soldado de Vincher, la tía de Juan trata de detenerla pero Franco la elimina frente a la joven, Soren le dispara a Franco quien escapa por la ventana, pero pronto llega el ejército de Vincher. Ellos logran escapar en la moto con rumbo a una nave para salir de Madrigal. En Rich High, que fue la que vio al jefe maestro quitarse su inhibidor emocional, termina haciendo lo mismo, quitándoselo ella también, una de sus compañeras la ve pero parece que no descubre nada de lo que ella hizo. Miranda por fin tiene acceso al dispositivo y llama al resto del equipo silver para que toquen el dispositivo a ver qué pasa. Todo el equipo silver ha tocado el dispositivo sin que este reaccione, todos excepto Kai que ahora tienen cabello pintado, algo que Miranda nota raro pero le dice que se ve bien, Kai toca el dispositivo pero este tampoco reacciona. Miranda explora con los espartanos del equipo silver algunas cosas que han recuperado del pacto como cuerpos o algunas de sus armas y les pide a ellos que le digan qué palabras han escuchado el idioma del pacto y ese idioma se llama el Sanheili. Los espartanos siguen hablando con Miranda y le cuentan cuando una vez Elsie les hizo cuidar a algunos animales y que les cogieran cierto cariño, luego si uno de ellos perdía en una misión, cada uno debía eliminar a su propia mascota. Vanak no perdió ninguna misión, sin embargo, Elsie eliminó a su mascota sin piedad ya que Elsie quería que los espartanos no sintieran cariño por nada ni por nadie. Miranda con las palabras que conoce y que le dijeron los espartans trata de traducir lo que dijo Maki al secuestrar la nave de la UNSC. Junto a Kai descubren que ella habló de un anillo sagrado y que ese anillo es el que se revela cuando el jefe maestro toca el dispositivo, ese anillo es el halo. Miranda descubre que el cabello pintado de Kai es un acto de rebelión, le dice al espartan que tenga cuidado de que Elsie no note que ella se ha pintado el cabello ya que ella no tolera fallas y se le va a hacer un poco sospechoso ver a su espartan con el cabello pintado en símbolo de rebelión. John, Elsie y su asistente volviendo a Eridanus 2, el planeta donde se crió John. Elsie le dice a su asistente que tiene mucha curiosidad de saber de qué se trata el dispositivo. Cortana le dice al jefe maestro que está notando que está ansioso y luego llegan del salto espacial a Eridanus 2, un planeta muy parecido a saturno por aquello de los anillos. Al llegar a Eridanus vemos que de planeta habitable más bien tiene poco, aterrizan en un estadio o más bien lo que fue un estadio, se suben a un vehículo con rumbo a la antigua casa de John, el empieza a recordar más cosas de su infancia y su familia pero sobre todo de esa tarde en que su padre le obligó a enterrar el dispositivo y reconoce exactamente donde lo enterro. El jefe maestro empieza a cavar y encuentra algo, al destapar la caja ve que son todos los dibujos que el hizo de los dispositivos pero ve un dibujo nuevo, uno de algo circular, el jefe maestro entra a su antigua casa, el jefe le pide a Cortana que a partir de sus recuerdos le muestre como era la casa antes, así es como el jefe maestro tiene una visión de su casa, recuerda donde estaban los dibujos y recuerda que tenía un perro y que sus padres eran científicos que trabajaban en acelerar el crecimiento de las plantas y también recuerda que cuando pequeño dibujó algo circular con tentáculos, eso parece un flute, no lo sabemos, también que explorando con el perro encontró una cueva muy parecida a la de madrigal en la que encontró algo que al tocarlo reaccionó haciendo que temblara la cueva y pues también se iluminó. También recuerda el día en que conoció a Helsey en su casa y no fue como ella dijo que había sido, que lo conoció después de que el país fue destruido por una peste y ella lo rescató, el jefe maestro está muy decepcionado de que Helsey le hubiese mentido, Helsey quien me está empezando a caer muy mal le dice a John que eso que vio no fue un recuerdo sino una visión que es mentira y que está confundido porque que ella lo cuidó cuando era un niño entonces por eso se confundió y le pareció haberla conocido antes, mentira. El jefe maestro llega al auto y le dice a Helsey y su asistente que ya recuerda donde está el dispositivo exactamente y se suben al auto para ir allá. El jefe maestro llega a la cueva a la que fue cuando era un niño y Helsey por supuesto lo sigue, John llega a una especie de totem del que no alcanzamos a saber nada puesto que él no lo toca en este episodio como para saber qué es lo que sucede y todo eso lo vamos a ver en el próximo episodio, no olviden suscribirse y ver el próximo episodio si ya está disponible y la lista de reproducción de esta serie, mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos en el próximo resumen. No se pierdan el próximo episodio.